Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Easy Car Escobar Team de Compass Realty Diez y cinco minutos totalmente en vivo y se une entonces a esta segunda hora de transmisión para mi persona, nuestro segundo invitado la mañana de hoy. Pero antes de presentarlo, quiero mostrarles este material. Atentos, Lechería, las medidas para acatar la cuarentena en el país recrudecen cada día más. En la ciudad de Lechería, Anzuate, que la policía detiene a todo aquel que se encuentra en la calle, incluso a los que pasean a sus mascotas. Tienes que ser responsable, no solo contigo, también con tus vecinos y familiares. Respeta la cuarentena. Vamos a ver este material. Ok, podemos observar aquí también. Señora, detenida al autobús por estar en la calle. No estamos jugando, señores. Lechería no se puede transitar. No se puede transitar. No se puede transitar. Estamos jugando muy duro. Hemos entendido y la ciudad entera ha entendido que en Venezuela no hay un sistema de salud ni siquiera cercano a ser bueno. O sea, estamos en la decadencia desde todo punto de vista. Tenemos un gobierno, un régimen que ha destruido absolutamente todo y entre esas cosas ha destruido el sistema de salud, lo que nos deja un estado de vulnerabilidad extremo. Entonces, lo único que tenemos es la prevención. Si no logramos prevenir la cadena de contagios, si no podamos prevenir la pandemia, sencillamente no vamos a tener mucho que hacer porque no hay unidades de cuidados intensivos suficientes, porque no hay material médico quirúrgico suficiente, porque no hay médicos suficientes. Recordemos el éxodo que ha sufrido nuestro país. Entonces, lo único que tenemos es la prevención y para ello hemos adoptado medidas muy duras, medidas que van de la mano con la película que hemos visto en el mundo. Yo siempre le digo a los vecinos, mira, ¿qué tú crees que harían los italianos si tuviesen la posibilidad de volver atrás? ¿Qué tú crees que harían nuestros hermanos españoles si pudiesen volver atrás? Bueno, hubiesen hecho o implementado medidas muy fuertes desde un principio y no hubiesen atravesado lo que están atravesando en este momento. Nosotros estamos a tiempo y en razón de eso lo estamos haciendo. A propósito, alcalde, de lo que usted hacía mención, hace un mes usted ha tomado esta serie de medidas extremas en su municipio. Inicialmente fueron criticadas, pero luego son replicadas por otros alcaldes. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sencillamente yo creo que hay un temor cuando cuando estamos en cargos públicos, hay un temor del costo político de nuestras decisiones. Y cuando anteponemos el costo político a la salud pública, cuando anteponemos el costo político a nuestro deber, que es servir a nuestra comunidad, bueno, sencillamente entonces lo que nos mueve son cosas distintas al bienestar general. Evidentemente tiene un costo político el hecho que yo le diga a la gente que no puede salir de sus casas si no va a emergencias o a comprar algún tipo de alimento o artículo de primera necesidad. Tiene un costo político que implementemos puntos de desinfección. Tiene un costo político que implementemos uso de termómetros infrarrojos precisamente porque genera gastos y costos y molestias tanto para el usuario como para el comerciante. Pero son medidas necesarias que han funcionado en el mundo. Entonces, en los sitios en donde nosotros hemos visto que las cosas han funcionado, bueno, nosotros las copiamos y las hacemos. Y acá recibimos críticas inmediatas, pero después vemos cómo incluso desde el gobierno central nosotros hemos dictado medidas antes que el régimen y después el régimen, no digo que copiando a lechería, sencillamente aplicando el sentido común, ha tomado las medidas que hemos tomado nosotros municipalmente hablando. Entonces, bienvenido que las copien porque al final de cuentas yo no soy ningún genio, ningún erudito de la medicina. Yo las estoy copiando también de sitios donde están funcionando estas medidas. Además que nos estamos enfrentando a la primera crisis en Venezuela, donde realmente tenemos desde hace ya un tiempo fuga de médicos y enfermeros que han migrado por la condición que hay en Venezuela. Por supuesto, por eso les hablo de que lo único que tenemos es la prevención porque no tenemos ni insumos. Nuestros hospitales no tienen ni curita. O sea, nosotros en la clínica municipal de lechería tenemos todo lo que podemos tener. Hay cosas que sencillamente no se consiguen en Venezuela. Hay material quirúrgico escaso. Está escaso en el mundo. El mundo no está preparado para una pandemia, mucho menos nosotros que tenemos un régimen que ha destruido absolutamente todo durante los últimos 20 años y se ha recrudecido en los últimos siete años. Entonces, ¿qué nos queda? Mira, recrudecer. ¿Qué nos queda? Fortalecer las medidas. ¿Qué nos queda? Bueno, evidentemente evitar que inicie la cadena de contagio en nuestra ciudad. Hasta ahora estamos cero casos confirmados, cero casos. Incluso no tenemos sospechosos tampoco en la ciudad y queremos que siga así. Pero para que siga así debemos cumplir de manera, a ver, muy firme, muy responsable estas medidas. Nuestros vecinos, yo no pudiese decir que este es uno de los municipios que mejor ha acatado las medidas impuestas desde el punto de vista municipal. Nosotros estamos hablando de más de un 90 por ciento de acatamiento y los pequeños focos de, llamémoslo de desobediencia con respecto a este punto, se atacan en tiempo real y se corrigen inmediatamente. Alcalde, si a una de las personas resulta con el COVID-19, ¿cuáles son las medidas y procedimientos que se han tomado en lechería? Bueno, nosotros en nuestra clínica municipal ya tenemos un área de aislamiento. Inmediatamente tenemos también para personas que presenten más de los síntomas. Tenemos pruebas rápidas y dependiendo de, o sea, inicialmente hacemos el aislamiento de las personas que presenten algún tipo de duda o de sospecha con respecto a esto. Se hace la prueba rápida y se remite esta situación al Hospital Sentinela, que es el Hospital Luis Racetti, que está en Barcelona, donde ellos toman. Nosotros también tenemos para tomar la prueba del hisopado nasofaringio y se les entrega a ellos para que lo envíen a Caracas, que es donde se están realizando las pruebas PCR. Mientras tanto, ya tenemos un protocolo muy bien armado de aislamiento, no solo para esa persona, sino para las personas que convivan con esa persona que tiene esos síntomas. Nosotros ya tenemos algo adelantado porque, aunque sin síntomas, estuvimos en tema de monitoreo con personas que habían llegado del exterior, que no presentaban síntomas, pero entraron en aislamiento social por 14 días. Y eso lo hicimos ya y lo hicimos con ellos, con sus familiares y se monitoreó directamente de la clínica municipal. Gracias a Dios, todas estas personas resultaron sin síntomas, pasaron el aislamiento que los microbiólogos y epidemiólogos nos han recomendado, los pasaron sin ningún tipo de síntomas. Y bueno, siguen en aislamiento, pero en aislamiento social. Ya no es un aislamiento selectivo ni controlado porque ya pasó el periodo de incubación. ¿Y cómo funciona el tema con el plan de tensión preventiva? Esos pacientes, alcalde, de riesgos como hipertensos, diabéticos, inmunodeprimidos, que ustedes están atendiendo actualmente con tratamientos. Sí, correcto. Nosotros desde hace ya algún tiempo hemos iniciado varias, llamémoslo jornadas de censo, donde tenemos a toda la población del municipio censada en su mayoría. Evidentemente hay un subregistro allí al que no tenemos acceso. Personas que tienen cómo cubrirse sus tratamientos no han entrado en nuestros censos, pero tenemos censos con respecto a hipertensos, inmunosuprimidos, diabéticos. Y nosotros desde la clínica municipal y manejando ese censo, le estamos entregando, en medida de que vamos recibiendo el insumo, le estamos entregando la insulina, le estamos haciendo entrega de los medicamentos para la hipertensión y estamos haciéndole chequeo a las mujeres con estado de gravidez que representan de una u otra forma a alguno de esta población vulnerable. Ojo, todos somos vulnerables al contagio. El detalle es que a estas personas particularmente, si son contagiadas, pudiese ser mucho más grave la enfermedad o producirles la muerte. Esperemos que no suceda. Alcalde, ¿tiene algún plan para apoyar a los comerciantes luego de la cuarentena? No me lo contesto ahorita porque seguimos al regreso con usted. Gracias a la tecnología y hacemos una pausa. Esto es EBTV Conecta Contigo. Muchas gracias.